Si escuchas una tarde la música de las aguas, sigo admirando a quien es capaz de expresarse de esta forma tan sensible, tan intensa. Si escuchas Al mar, de Teresa Aburto Uribe. Si escuchas una tarde la música de las aguas, de ese mar que te acompaña cuando vas a navegar, te dirá que alguien te espera en la orilla de la playa, acurrucada en la arena. Que suavemente agita el mar. Si escuchas una tarde cuando las olas le cantan a este puerto generoso de los secretos del mar, te dirá que alguien te espera, te dirá que alguien te llama, te dirá que alguien te observa y no te puede alcanzar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!